Región Metropolitana Ruta Patrimonial Andes Centrales Río Olivares, Gran Salto La Ruta Patrimonial de Río Olivares, Gran Salto, se encuentra emplazada en la región metropolitana. Es un recorrido por la comuna de San José de Maipo, a través de una ruta lineal de 27 kilómetros que recupera antiguos senderos utilizados para la explotación minera, la caza y la actividad ganadera. Esta ruta patrimonial es una oportunidad única de recorrer un maravilloso paisaje natural inmerso en uno de los más prístimos y extensos valles de la Cordillera de los Andes Centrales. ¡Gracias!